El domingo arrancó oficialmente la campaña por la consulta popular minera en Cuenca. Ocho colectivos políticos promocionan el sí y el no para este plebiscito, que se decidirá en la misma fecha de las elecciones presidenciales. El 7 de febrero se conocerá si sigue o no la actividad minera en la provincia de Azuay. Bessi Granja con el informe. Colectivos a favor del sí y el no arrancaron su campaña para captar el voto sobre el tema minero en la consulta popular, que se realizará este próximo 7 de febrero. De las ocho agrupaciones que fueron aprobadas por la Junta Electoral de la Azuay para hacer campaña, tres están por el no y cinco por el sí. Nidia Solís, del colectivo Yasunidos, afirma que este plebiscito se concreta luego de nueve años de activismo de las organizaciones sociales. Para que seamos las cuencanas y cuencanas quienes decidamos nuestro futuro y nuestras vidas. Fernando Vega, miembro del Cabildo por el Agua de Cuenca, se muestra optimista de que gana el sí en la consulta popular. Hoy día le vamos a decir no a la fase de explotación y sí al agua, entonces no va a haber explotación, ni ahora ni a futuro. Por su parte los grupos que apoyan el no como el Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas de la Azuay afirman que desde hace más de 50 años Cuenca recibe inversión directa de la industria minera. Para ellos la gran discusión debería centrarse en buscar técnicas adecuadas de explotación con la abeduría y la investigación de las universidades responsables del medio ambiente. Y nunca se dice nada acerca de la minería ilegal porque a estos grupos les interesa el conflicto, a estos grupos que se oponen al desarrollo y a la mejor calidad de vida de la gente. Están engañando al pueblo cuencano, no hay ninguna posibilidad de que los proyectos mineros y las concesiones mineras vigentes a la presente fecha se paralicen. Para las próximas elecciones, a diferencia del resto del país, los más de 435 mil empadronados en Cuenca recibirán una papeleta adicional en la que constarán cinco preguntas sobre la prohibición de explotación minera metálica a gran escala en zonas de recarga hídrica. La campaña sobre este plebiscito se realizará este jueves 4 de febrero.